Que se escuche más y solacochi, gritaba Ponchito en el agua caliente Con un cuerno de disco terciado, su super alcinto muy impresionante Las muchachas por él suspiraban, y el compa la neta, perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño, hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro y respeto a mi jefe Sabe bien que por él doy la vida, el del agua caliente, porque lo merece Alistén los M4, les dijo a sus talibanes, hay que estar bien preparados Que no nos sorprenda a nadie, cuando el jefe se encuentra de fiesta No es bueno dormirse, que estar bien pendiente Si mi compa yo soy de la Lima, traigo gente armada por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido, y soy buen amigo, el que lo merece Si respetan yo sé respetar, y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa más linda que estar en sus brazos Y reniegan no más porque miran, que cambio de dama, pues a cada rato No se agüiten para todas, tengo a varias princesas, se lo he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mi familia son mi orgullo, con respeto se los digo Vale más que guarden su distancia, sabrán como soy cuando no estoy dormido No se agüiene que te Х Gold No se agüenza No se agüenza No se agüenza Gracias.